Ha utilizado en estos días la gestión de un asunto dramático como la del Acuarios solamente para hacerse fotos y para hacer un gesto humanitario que obvia el trabajo que han estado haciendo las ONGs en las costas andaluzas. Señor Hernando, ha pasado con mucho su tiempo, tiene que irte al centro. Sí, señora, también ha pasado un poco de tiempo el señor Sánchez, pero intentaré acabar. Señor Hernando, le llamo al orden. Mantendré el orden, señora presidenta. Señor Hernando. Sigo, acabo, 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 señora presidenta.